¿Qué es la diabetes? ¿Qué es la falta de insulina que genera el páncreas? Que se encarga de, hagan de cuenta que es como una especie de llavecita que abre para que... Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Alberto. ¿Sí? En pocas palabras. O sea, permite que sea utilizada toda esa azúcar o todos los carbohidratos o todo ese tipo de alimentos para convertirlo en lo que es energía, porque sin azúcar no tenemos energía. Pero, como no hay suficiente insulina, se queda en la sangre la azúcar sin aprovecharse y es cuando tenemos la elevación del azúcar o la diabetes. ¿Sí? Para yo poder decir que una persona es diabético, ¿cuánto tiene que tener de azúcar en sangre al momento de diagnosticarlo? Por ejemplo, a usted, ¿cuánto tenía cuando le dijeron que tenía diabetes? 600 y cacho de azúcar, imagínese. ¿Sí? ¿A usted cuánto le dijeron? Pre-diabética. Pre-diabética. 123. 123. Yo tuve 134. 134, ¿sí? Nosotros, la diabetes es una enfermedad que es progresiva. Progresiva vamos de menos a más, ¿sí? Eso quiere decir progresivo. Entonces, ¿por qué algunas personas los ponen como diabéticos con 130 y otros con 600, sí? Muy probablemente la señora que ya tenía 600, ya tenía mucho tiempo con la azúcar alta y no se había dado cuello, porque el organismo se acostumbra a estar mal, ¿sí? Es como cuando te duele la rodilla y llega un momento en que aunque te duele la rodilla, haces cosas porque te acostumbraste a tener el dolor de la rodilla, ¿no? Entonces, eso es lo más seguro que pasó con la señora. Ya cuando, cuando muchas veces los diagnostican 400, 500, 600 de azúcares porque ya tenían mucho tiempo de diabéticos y o no se hicieron caso o, este, o, pues simplemente nunca se fueron a checar, pues hasta que de repente nomás cayeron al hospital, ¿sí? Por eso es importante estarse checando, ¿por qué? Para detectar la diabetes en etapas tempranas o incluso antes de que sea diabetes, ¿sí? Como en el caso de la señora, que es prediabético. Un prediabético con cambios en el estilo de vida y con todo, podemos retrasar que se haga diabetes, este, o incluso evitar que se haga diabetes como tal. Sin embargo, ya que eres diabético, ya de ahí para el real, lo que puedes hacer es controlarte lo mejor que puedas con qué? Con dieta y con ejercicio y con los medicamentos que te van a dar. Muchas veces empezamos con un solo medicamento o a veces a los prediabéticos les damos un solo medicamento. Y a lo mejor en un futuro a esos diabéticos vamos a tener que darle dos medicamentos porque ya, como es progresivo, cada vez va siendo menos de insulina que genera el propio cuerpo, ¿sí? Entonces, cada vez van a necesitar más medicamento o a lo mejor en algún momento dado va a haber personas que van a requerir de insulina. ¿Por qué? Porque no generan ya nada de insulina y van a requerir insulina para poder continuar teniendo un cuanto otro. ¿Cómo podemos evitar esa progresión? Dieta, ejercicio, es lo principal, ¿sí? Sobre todo la dieta, es lo principal, y pues comenzar un estilo de vida saludable, ¿sí? Entonces, ¿cuántos tipos de diabetes tenemos? Nosotros aquí, casi todos ustedes, la gran mayoría son diabéticos tipo 2, ¿sí? Tenemos la tipo 1, la tipo 1 es la que le dicen infantil, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente la diagnosticamos antes de los 25 años de edad, por eso es infantil, un promedio 12, 13 años, ¿no? Más o menos a la edad que se diagnostica. La diferencia entre esa diabetes tipo 1, que es infantil, y la tipo 2, que es la que es progresiva, es eso, que la diabetes tipo 1 es, inicia de repente, de un día para otro el niño se puso mal, y al hospital, y resulta que es diabético. ¿Qué es lo que pasa? Que algo pasa con el páncreas que de repente, pum, se apaga y deja de producir la insulina, ¿sí? Y ellos sí, siempre van a necesitar insulina desde un principio, porque no generan nada de insulina, ¿sí? La diabetes tipo 2 es la que les digo, empieza de forma paulatina, un factor de riesgo es la edad, ¿sí? Otro factor de riesgo es el estilo de vida, ahora o en últimas fechas se ha visto un incremento en lo que es el diagnóstico de diabetes de este tipo, de la progresiva, en niños, ¿sí? ¿Por qué? Por el estilo de vida. Adelante, pásele. Entonces, es muy importante que fomentemos, tanto en ustedes, que ya son diabéticos, como en sus familiares, hijos, nietos, ¿sí? Un estilo de vida saludable, ¿para qué? Para prevenir la diabetes. Prevenir o retrasar la diabetes, y sobre todo, lo que más tenemos miedo cuando nos dicen diabetes, que es las complicaciones, ¿sí? ¿Quedamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí hasta donde vamos? Dígame, ¿alguna duda hasta donde vamos? Me quito el cubrebocas para que me entiendan mejor. Alguien que estoy en el de viejitos. ¿El problema ya no se quita? Ya no se quita, Reina. Esa es una enfermedad que ya no se quita. No es como que, o sea, se puede controlar, ¿sí? Se puede controlar la diabetes, sí se controla. Se controla con dieta y ejercicio, pero ya no se cura. La diabetes no se cura ni con moringa, ni con nada de eso, ¿sí? La podemos controlar con qué? Con, bueno, comiendo bien, comiendo verduras, no comiendo azúcares, ese tipo de cosas. La podemos controlar, podemos retrasar que progrese, ¿sí? Porque yo he conocido gente que tiene 20, 25 años de diabéticos y siguen todavía con su una o dos pastillitas nomás para diabetes. Y hay pacientes que de repente los diagnostican y en un año ya no se controlan más que con insulina, ¿sí? Entonces, todo eso lo tenemos que ir, este, pues, educándonos para poder, este, para poder transmitirlo y para que ustedes mismos se controlen, ¿sí? Dime. Este, ¿qué es el diabetes gestacional? Por ejemplo, ahí voy yo. La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que les da a las embarazadas por los cambios hormonales, ¿sí? Esto es más que nada por los cambios hormonales, el aumento, la tendencia al aumento de peso y la alimentación. Entonces, esa diabetes muchas veces es reversible, pero si tú tuviste una diabetes gestacional en tu primer embarazo, por decirlo así, es muy probable que para el segundo embarazo la vuelvas a desarrollar y ya te quedes diabético, ¿sí? O sea, eso es, es muy frecuente, ¿sí? Que suceda, o sea, que, o sea, tú tienes ya la predisposición, casi siempre las que desarrollan diabetes gestacional es porque tienen la predisposición genética para desarrollar diabetes, ¿sí? Más aparte de la predisposición por el embarazo y el rápido aumento de peso y el estrés, así son, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan, desarrollan la diabetes gestacional, se desembarazan, bajan de peso, todo en orden, no pasa nada. Pero se vuelven a embarazar y vuelven a desarrollar diabetes. Hay más posibilidades de que quede con diabetes. Sí puede ser que de repente ya no quede, vuelva a lo normal. Pero cada vez, entre más se embaracen, son más las posibilidades de llegar a desarrollar ese tipo de diabetes gestacional. Gracias.